Es gracioso porque uno se encuentra con muchos pacientes que ellos te dicen bueno, una persona como yo saludable, ¿qué puede tomar? ¿Y realmente qué es saludable? Porque todo el mundo cree que es saludable. Yo creo que estoy saludable. Y va uno a ver y realmente no... Sí, una muy buena pregunta porque yo diría que el 99% de los pacientes cuando se sientan conmigo en la primera consulta siempre me dicen yo como saludable. Y hay veces no entendemos qué es comer saludable y les pregunto, bueno, dígame qué usted come. Y siempre comienzan yo desayuno esto, almuerzo esto, como esto. No tenemos un criterio o un concepto de qué es comer saludable. Y al final del camino es más, por eso decía que nosotros estamos tan enfocados en el paciente que nosotros no recomendamos, no decimos qué el paciente debe hacer. Yo creo que una de las cosas que mejores se han hecho en Nuceria es el trabajo educativo con el paciente. En la medida que cambiamos hábitos en el paciente, mejores hábitos educativos sobre todo a partir de la ciencia, qué cantidad de fibra de comer al día, cuáles son las fuentes de la fibra, cómo debo combinar proteínas con fibra, qué cantidad debo comer en cada comida, el timing o tiempo en que debo comer mis comidas, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Es lo que creo que hemos tenido mejores resultados en ello, pero siempre dista mucho del momento en que ellos comienzan diciendo yo como saludable. Cuando vemos sus indicadores de sangre, siempre arrojan resultados, evidentemente es que no comen saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!